Durante los operativos en el barrio Oscar Anulfo Romero de Esteli, la policía le cayó a varias personas que hoy están siendo acusadas por el presunto delito de crimen organizado, pero entre los objetos ocupados se encuentra la cantidad de 500 dólares que pertenece a una persona que no tiene ningún vínculo con el ilícito investigado. Yo me presenté el 15 de diciembre con el oficio a retirar ese dinero. Se me informó en el momento de que el dinero no estaba en la oficina de control de evidencia, que se supone que es una evidencia y tiene que estar embalada y preservada. Que llegara después, a partir del 15, todos los días he ido, todos los días, y al ver que no hay ninguna respuesta, el dinero desapareció. Entonces tuve que irme a Managua, Asuntos Internos, a interponer una denuncia. Tengo entendido que ya se está haciendo la investigación correspondiente porque mi cliente va a denunciar por la vía penal a la persona que resulte responsable de esta pérdida. Según la abogada defensora, no es lo único que se ha perdido en el área de control de evidencia de la policía, quien relató que a otra cliente tampoco le han devuelto las joyas que le fueron ocupadas. En su momento hice la petición por escrito, de forma verbal, me aburrí de ir a operaciones, a la oficina de auxilio judicial, a pedir que se le regresaran esas cosas a la señora Adela Moreno. Incluso todo el tiempo me dijeron que mañana, que mañana, y hasta el día de hoy no aparecen, no están esas cosas ahí en la oficina. Ese es el motivo por el que no se han regresado, porque las cosas salieron andando solas de ahí. La ciudadana está exigiendo el cumplimiento de una orden judicial que demanda a las autoridades policiales devuelvan un dinero que fue ocupado por la especialidad antidrogas durante un operativo ejecutado hace dos años. Yo mis cosas me las tienen que dar, le digo, porque yo esas cosas, le digo, yo no me las robé. Sabe Dios, le digo, hasta a veces hasta hambre aguanta, le digo, para comprar sus cosas, le digo, y que me las den por perdida, no, le digo, me las tienen que dar como sea, como dé lugar, le digo yo. ¿Cuál es el temor que tienen ustedes? Entonces, el temor que a mí me da, pues, de que no me entregan mis cosas. Y usted sabe, soy una persona pobre yo, que yo compro mis cosas con dificultad. El comisionado Osvaldo Olivas, jefe de auxilio judicial, confirmó que hay una investigación de asuntos internos de Managua que determinará la responsabilidad y el delito en caso de que lo exista por el dinero extraviado. Vea, yo fui notificado por asunto interno, donde se me llegó una quea, una denuncia en asunto interno nacional a la Plaza del Sol. Ya fui notificado por asunto interno y aquí de este list, yo voy a rendir mi informe, ¿verdad?, conforme a derecho y el organismo este de asunto interno va a resolver lo que en derecho corresponde. No me voy a adelantar qué puede pasar, porque eso no es competencia mía, es competencia del inspector general de la Policía Nacional. Recuerden que todos nuestros actos deben de estar conforme a la ley. El jefe de auxilio judicial explicó que una vez que se concluyen las investigaciones y en caso de existir un presunto implicado, van a proceder conforme indique Asuntos Internos de Managua. También los afectados podrán hacer uso de derecho de acusar por la vía judicial, si así lo estima conveniente. Con imágenes de Lester Leyva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.